Tal vez nunca has escuchado hablar de The Witch House, pero te aseguro que es uno de los juegos de culto más respetados que existen en el género de terror, una obra que se ganó el amor de los fans por demostrar un altísimo grado de respeto a la historia y el legado de los títulos que marcaron época como Globe Tower, Hunting Ground, Nosferatu, Haunted House, Sweet Home de Capcom y por supuesto Resident Evil, solo por mencionar algunos. Su propuesta fue tan exquisita y excelente que a nadie le importó que el juego original, lanzado en 2012, fuera desarrollado utilizando RPG Maker y honestamente, ¿quién iba a prestarle atención a ese detalle si The Witch's House? Nos presentaba una historia oscura, perfectamente bien contada, sin necesidad de preámbulos extensos o interminables diálogos, además de por supuesto una ambientación fuertísima que le daba vida a una enorme mansión llena de peligros y rompecabezas. Este juego pasó de boca en boca hasta convertirse en una auténtica leyenda, es por eso que hoy, 10 años después de su lanzamiento original, llega a nuestras manos este increíble remake dispuesto a mejorar lo que de por sí parecía ya perfecto. Es por eso que con su reciente lanzamiento en Nintendo Switch, no dudamos ni un solo segundo en presentárselos en este gameplay, pues estamos seguros que a los fans del terror les volará la cabeza. Básicamente, estamos ante un juego de supervivencia en el que tu único objetivo será escapar de una mansión embrujada, todo después de que la protagonista, una chica de 13 años, terminara dentro de ella al sentirse fuertemente atraída sin razón aparente. Pero nunca se esperó que tan solo al entrar a la casa, los peligros comenzaran a acecharla y la muerte a perseguirla en cada rincón. El problema es que esa mansión espeluznante cambia tan pronto le des la espalda, lo que dificulta la tarea de encontrar una salida segura. Solo tu imaginación y tu capacidad de resolver complejos acertijos te sacarán a salvo de ese mágico y peligroso lugar. Eso sí, no te confundas por su apariencia simple, pues cada paso en la casa de la bruja provocará una enorme tensión en ti ya que si te equivocas en tus decisiones, estarás muerto en un abrir y cerrar de ojos. Si a eso le sumas que siempre serás perseguido y acosado por monstruos, entidades perversas o trampas mortales, pues es fácil entender por qué The Witch House redefine para nosotros lo que es tenerle miedo a lo desconocido. Pero bueno, volvamos un poco al gameplay. Como ya se dieron cuenta, aquí el combate ha pasado a segundo término y aunque en un inicio puedes sentir que lo extrañas, la realidad es que casi sin darte cuenta estarás más interesado en resolver los misterios de esta oscura casa que en combatir contra zombies utilizando el típico armamento pesado. Y ¿saben qué? Eso no le resta a ningún punto la experiencia. Es más, diría yo que lo hace único. ¿Cómo decirlo? Es como disfrutar todo el tiempo de un concentrado de los mejores acertijos en la historia de Resident Evil escondidos a lo largo de cada rincón, habitación o pasillo de esta lúgubre mansión. Lo mejor es que en ningún momento te sentirás cansado o saturado, ya que el ritmo del juego lo marca el propio misterio, pues sabes que hay algo en la casa, sabes que algo te acecha y sabes que con cada paso quieres enterarte de más. Así que los ingeniosos rompecabezas en lugar de aislarte, lo que logran es inmiscuirte profundamente en la historia. Otro detalle interesante es el factor RPG. Pero ojo, este no es ni un Pokémon ni un Final Fantasy, así que no te preocupes. Lo único que The Witch House tomó prestado de ese género es la interacción con los NPCs. Y es que la casa, aunque lúgubre y tétrica, no está sola. Hay demasiados espíritus con los que platicar, los cuales no solo te darán contexto sobre el mundo con sus pláticas, pues también podrían tener ese objeto que te hace falta para avanzar. Solo que para obtenerlos, como es clásico en The Witch House, deberás decidir correctamente. En fin, ahora solo queda que explores los pasillos de este extraño lugar y descubras con cada paso el misterio que guardan sus viejas paredes. Interactúa con fantasmas y personajes siniestros, descubre notas enigmáticas, encuentra historias que te dejarán pensando, piérdete, descubre quién está detrás de todo este mal rollo y por supuesto, prepárate para brincar de tu asiento. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.